Un amor que no vale nada Muy buenas tardes, mi nombre es Emerson Bustillo y soy integrante de Fusión H5, es un placer estar en tu programa Y el placer es mío de tenerlo aquí Bueno, mi nombre es Marco Tulio Garaoni y para nosotros Fusión H5 es un placer, como siempre Ok, y para comenzar, ¿por qué Fusión H5? Fusión por cuando nos conocimos, ellos cantaban pop y yo siempre he sido el rapero, entonces por eso decimos ponerle fusión por la fusión de género que hicimos ¿Por qué H5? Honduras y las cinco estrellas de mi querida bandera Yo iba a decir, eran cinco y mataron a dos, ellos No Siempre se confunden en eso, pero no, esa es la explicación por cuál H5 Es por decir algo, B.S.E.B.S.O.N. 7, por decir algo, no sé Pero bueno, cuéntenos chavos, ¿qué género nos trae Fusión H5 para el público? ¿Qué género está cantando H5? Bueno, mira, la verdad, nosotros como somos, nosotros decimos Fusión H5 Implementamos lo que son géneros, bachata, puede ser merengue, reggaetón, mixear reggaetón con bachata, merengue, todo lo que es Somos una fusión de varios géneros, que somos versátiles ¿Hace cuánto existe Fusión H5? Pues, gracias a Dios, pues, como cantantes o individuales tenemos una trayectoria grande ya cada uno ¿Cuánto llevas vos? Yo tengo como más de seis años en lo que es la música Ya, justo el par de canto y todo lo demás Y como grupo en sí, como grupo tenemos un año de estar trabajando Y para qué, la situación ha sido increíble, grande Hemos estado en eventos que, con un año de trascendencia que tenemos Es un gran aporte, pues, y adelanto para nuestro grupo Aquí anda los ven, todos calladitos, hace como cinco minutos, fuera de cámara no los podía callar, ¿verdad? No quería que son así, ¿verdad? A ver, cuéntenos, aparte, ¿qué influencias musicales tiene Fusión H5? Influencia, ¿a quién te inspiró en la música? ¿a quién nos inspira para las canciones? Bueno, a mí, como soy el rapero, pues, yo te imaginarás No, pues, sí, mi inspiración viene desde muy pequeño Primero fui guiado por mi hermano Porque mi hermano también canta, solo que él cantaba música ranchera Y cuando cumplí los 15 años, empecé a escuchar a Vico Si Y de ahí empezó a nacer el entusiasmo por cantar lo que es hip hop, rap, reggaeton Y ahora, pues, tenemos el grupo Yo empecé desde el 97 Gracias a Dios, estuve siete años en Estados Unidos Y también estuve cantando por ahí Y también me fue bien Y ahora estoy probando suerte por aquí, por Honduras Y también Dios nos ha abierto camino Y me siento orgulloso, contento de estar aquí Contento de lo que Fusión H5 ha hecho Y lo que quiere seguir haciendo por el país, por Honduras Ok, cuéntenos, chavos, qué... Bueno, ¿con qué casas de disquera están en primera? Queremos mandarle un saludo a IP Entertainment La compañía que nos abrió las puertas Que han confiado en nosotros Y gracias a ellos nosotros estamos produciendo nuestra música Ok ¿Tienen disco o están preparando un material discográfico? Bueno, la verdad... El hombre ya habló mucho aquí No habla nada Permíteme, muchacho Ah, dime, dime Que te estaba diciendo de que si ya tienen una producción discográfica O están trabajando para ella Bueno, déjame decirte que estamos trabajando en ella Hasta ahorita tenemos... Hasta el momento tenemos cinco canciones Cinco sencillos Cinco sencillos Y bueno, estamos trabajando en lo que es el disco Próximamente vamos a estar trabajando en lo que es el video Por ejemplo, de una canción nueva que tenemos Que se llama Si tú no estás Y vamos a trabajar también en lo que es el video De la canción nueva que sacamos Que se llama Lady Sincron Ok Aparte, cuéntenme Ya que se llama Fusión H5 ¿Con quién le gustaría ser una fusión como artista nacional? ¿Con quién le gustaría ser un featuring? Eh, no... O sea... Nosotros nos identificamos... O sea, no somos del todo así como que... Ah, muy reggaetón así O sea, cantamos así muy malado Y sí nos gustaría por lo menos hacer un featuring Bueno, a mí Con lo que me reflete Con... B-T-E-B ¿Con B-T-E-B? Sí, con JCP Y luego para JCP, ¿verdad? Que por eso lo tenemos mañana Y bueno... Son... Bueno... Para mí, esos son los artistas ¿Por aquí? ¿Con quién te gustaría ir? Pues la verdad ahorita La... El nuevo tema que tenemos Que se llama Si tú no estás Es un featuring con Daimaku Ah, ok Un artista catracho Un saludo para él Que nos está... Que nos está viendo Un muy, 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 muy Excelente Muy buen artista Pero me gustaría cantar con Polache Hacer un featuring con Polache Sí, a mí de aquí de Honduras Bueno, un... Ya me lo imagino Un... Un... Como les digo Un rapero con Polache Sería interesante ver esa... Esa fusión Sería interesante ¿Por allá? Eh... Nacional, ¿verdad? Sí, nacional Eh... Bueno, la... Hay bastante... Muchos, muchos, muchos artistas Muy buenos aquí en Honduras Nosotros como te digo Somos... Somos de los grupos que... Decimos Puchi, que se me encanta bien Encanta muy bien Apoyar Pues nosotros apoyamos Con el... Con el micrófono, por favor Como te decía Que nosotros sí apreciamos Lo que es el verdadero talento Porque, como te digo Nosotros aquí en Honduras Tenemos que Apoyar al talento nacional Que... Que somos muchísimo Y... Nosotros como grupo Sí, o sea Apreciamos lo que es el verdadero talento Y como artistas Que todos somos artistas Y... Como te digo Tratamos de hacer las cosas bien Y eso Nosotros lo apoyamos O sea Que bueno Fíjate que esto es bueno Porque Muchas bandas O sin ofender a nadie No voy a decir nombres Muchas bandas Cantantes Solistas Duos Sacan una canción Dos sencillos Que le pegan en la radio En televisión Con algún video Y ya Nadie más apoya Nadie es talento nacional La verdad Pero bueno Que bueno por usted Y en eso los felicito Hay una pregunta Que yo le hago a todos Mis invitados De Piede Tu Música Que aquí nadie se salva Aquí nadie se salva Es como la pregunta De hierro De... De Zoom Creo que son los huevos De plástico verdad Ok Solteros Casados Divorciados Viudos Con hijos Amachinados Con esposo de Falco Novio de Falco Con hijos no reconocidos Que onda Ey déjame decirte Que el que responda El que no responda No responde Esa pregunta En menos de 3 segundos Es porque la piensa Es porque la piensa Ajá La vas a pensar Ajá 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 No yo sí Tengo novia Tengo novia Y sí Para qué Estoy comprometido Y para contarle No No Soltero Y sin compromiso No pues yo también Soltero Y sin compromiso Bien Bien Pero la pensó Como 5 minutos En lo que habló Nos dio Nos dio Pajita Y pues Qué tema nos vienen A presentar En la tarde de hoy A qué pide tu música Mira venimos A presentar un tema Que es una mezcla Con salsa Que se llama Te extraño Y hasta en las radios En las diferentes Emisuelas de Tegucigal Esperemos que el público Nos apoye Y nos siga apoyando A los que nos apoyan Y pues hay Función H5 Para rato Y vamos a dar Lo mejor de nosotros Quiero aprovechar Para mandar un saludo También muy especial A mi gente Del blog Te gusta Honduras Muchas gracias Por ese apoyo Que siempre nos han dado Fuerte Gracias Saludos Saludos para los chavos Del blog Te gusta Honduras Que por cierto Me encontrará José saliendo De la universidad Católica Creo que por ahí Por el lado No Miento Salía de un supermercado De ahí por los Robles Así que le mandamos saludos A todos los chavos Del blog Te gusta Honduras En este momento Nos vamos a ir a una pausa comercial Pero regresando A la pausa comercial Tenemos aquí en vivo Abusión H5 Estás ahí llorando por él Y yo aquí deseando tu piel Esperando el día Que el destino te traiga a mí